La negra Cuando beso su boquita y se le nubla la razón La negra dice que ella no me quiere pero yo si quiero a mi negrita La negra tiene un capricho que solo yo se lo se lidiar Ay que cuando está más solito me dice que esto es muy singular La negra tiene un capricho que solo yo se lo se lidiar Ay que cuando está más solito me dice que esto es muy singular Déjate de eso, ay deja esa rabia que yo te quiero Con toda mi alma, morena hermosa Deja esos celos que a ti esas cosas te quitan el sueño ¡Vamos Pereira! ¡Vamos Pereira! Para que goce mi compadre Hermasio Montalentes ¡Vamos! ¡Vamos ese ritmo mi novio! Y quien no baila con esto ¡Oh, no! ¡Oh, no! La negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Ay, tiene un sexo a fin de diosa Esa muchacha morena Y también tiene en su boca Los labios que me condenan La negra dice que ella no me quiere Pero yo sí quiero a mi negrita Para mis socios Camilo Saurito y Alfredo López La negra tiene un capricho Que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito Me dice que esa es muy singular La negra tiene un capricho Que solo yo se lo sé lidiar Ay, que cuando está más solito Me dice que esa es muy singular Déjate de eso Muchacha loca Dame tu boca Ay, pa' darte un beso Yo a ti te quiero Y tú lo sabes Pero esos celos Pueden acabarte Y esa negra es rabiosa Pero cuando baila conmigo Pero cuando baila conmigo Tengo un fin Ya, ya Ay, linda ricura Soy tu negrito Dame un besito Con sabrosura Tú eres la reina Este negrito Oye mi negra Dame otro besito Morena linda Morena hermosa Eres mi vida ¿Por qué juegas con mis sentimientos? ¿Acaso merezco que lo hagas así? ¿Te empeñas en hacerme daño Sin haber un motivo Sin tener razón? Si se falta de amor Te doy la vida Y te doy de mí A cambio no hay nada Y de esa jugada Ya yo me cansé A cambio no hay nada Y de esa jugada Ya yo me cansé Y no voy a llorar Más nadie me en mis ojos Poder a salir Porque se va a acabar El juego de que siempre Me enseñas conmigo Y si me das cariño Desimprocamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Música Música Para Javito Y Alex Podera Con el aprecio de siempre Música No creas que quiero rivalizar Y hacerte bien o mal Porque así tú lo hagas Pero te voy a castigar Si tú quieres burlar Mis lindos sentimientos Muy bonita es amar Y sentir que a lo igual Le está correspondiendo Es muy cruel tu desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Es muy cruel tu desprecio Ya me cansé de eso Y decidí cambiar Música Y no voy a llorar En batir del amor No me convertiré Ya no seré ese mismo Que el sentimentalismo Se apresa de él Y si me das cariño Desimprocamente Eso te daré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas Con la indiferencia Te lastimaré Pero si me lastimas con la indignidad Voy a dejarle aquí un recado a mi compadre ¿Por qué no canta en serenatas como antaño? Oiga mi amigo, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? Todavía tienen por delante muchos años Cuánto me duele, cuánto me duele Que las costumbres tan queridas de mi pueblo Van muriendo en el recuerdo Y tú reflejas esa nostalgia Del viejo valle que Darío Paballo Cantaba con mi guitarra ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive la alegría en el corazón? Solo cantando las esperanzas Solo cantando se alimenta una ilusión Solo cantando las esperanzas Solo cantando se alimenta una ilusión Darío José Paballo Ahí en el valle ¡Ay, caramba! ¡Boba, bamba! ¡Boba, bamba! ¡Boba, bamba! ¡Boba, bamba! Vamos pa' allá Para el teso de Ponseca Fénix Ojeda ¡Vamos pa' allá! Ya son muy pocos los amigos verdaderos Ya no el espirpe de los hombres parranderos ¿Por qué se queda una guitarra en el olvido? ¿Por qué se calla la guitarra de un amigo? Cuánto me duele, cuánto me duele De las costumbres tan queridas de mi pueblo Van duriendo en el recuerdo Y tú reflejas esa nostalgia Del viejo baile que daría Pa' bailar cantaba con mi guitarra ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vive la alegría en el corazón? Solo cantando las esperanzas Solo cantando se alimenta una ilusión Solo cantando las esperanzas Solo cantando se alimenta una ilusión Aquella guitarra es La de Carlos Espeleta De Navarra, Chacay y Peñón Yo sé que nace el sol y se oculta Contrario es el amor que nos gusta Que no muere jamás Como el amor de madre se busca Y pienso organizarme pa' nunca Volverme a enamorar Ay, porque ya encontré a mi pocha Que me inspira entre rosas y flores ¿Quién diría si tengo mil razones Para poder cantar? Y hoy serán dos corazones Y una vida unidos para siempre Soltería, ¿por qué no me comprendes? Que me beso el amor y ahora vivo Tan solo pa' quererte motivo Para tener salud y trabajar Soy feliz Solo con tus miradas Ya no me importa nada Si ya te tengo aquí Aunque me grite la gente Que eres un indolente Que me vas a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida, yo no te voy a olvidar Y yo, yo no te voy a olvidar Mi vida, yo no te voy a olvidar Sin sol, sin tierra, sin noche y sin día Ay, para adorarte Ay, yo viviría Y si me quieres, ¿por qué me adoras? Si no me quieres, ¿por qué me odias? Y si me quieres, ¿por qué me adoras? Si no me quieres, ¿tás aún por qué me odias? Sentimiento a mi compadre Lucho Cárdenas e Ivana Las horas dan los días y así mismo Los días marcan los años, los siglos Secuencia original Y así nace el amor chiquitito Y va creciendo y llega al puntico De la entrega total Ay, tanto me debí al destino Vida mía Que hoy doble me ha pagado Con tu vida Ay, qué cosas de ese engaño No sabía contestar Y en las reglas del amor Nunca dividas Adicionando restes Multiplica y verás el resultado Como los ríos que siempre se juntan Aumentar su caudal causa justa Para aumentar nosotros el amor Y pensar Que yo sufrí de veras Si mi esperanza es buena No volveré a llorar Porque la noche entre veces He comprobado mil veces Y eso lo viví ya Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Y tú, tú no me vas a olvidar Mi vida, tú no me vas a olvidar Para adorarte más que no daría Ay, siempre cantando Lo que chévere sería Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quiere estás ¿Aún por qué me odias? Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? Si no me quiere estás ¿Aún por qué me odias? Y si me quiere estás ¿Y por qué me adoras? ¡Váyanme, ay! ¡Váyanme, ay! Para los botones Imael Muñoz Peñalosa y Omar Martínez Obay ¡Váyanme! ¿Qué vale más que te quiera yo o que el mundo no? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Si te doy mi amor y ellos en su error te confundirán Te dibujo en un camino lleno de amor y cariño Tú sabes que es de dolor Para llenarte de olvido y acabar con tu ilusión Una vez ya lo he vivido sé cuánto duele un adiós Porque el cielo se le oculta, el sol, la luna Si al cobardar el silencio vienen dudas El alma se queda en sombra, son tus penas Cuando es larga la distancia el llanto quema Ay mi amor no te dejan pensar Que un amor no se olvidará más Ay mi amor no vayas a marchar Que un adiós también te matará Para mi primo hermano Marcos Sorosto Ay hombre, ay Sabroso, uy, uy Oye, jugo de la forilla ¿Qué puedo hacer si te adoro yo? No ven ese amor ¿Qué puedo hacer? No puede ser Viendo tu dolor se haga la ilusión Más no te veré Si ellos saben que en tu vida Para siempre habrá una herida sensible en tu corazón No tendrás noche ni día y un vacío a tu alrededor Una vez ya lo he vivido sé cuánto duele un adiós Sientes que se va la vida sin vivirla Porque no hay nada que calme tus heridas El alma va agonizando resentimiento El corazón no palpita o va muriendo Ay mi amor no te dejan pensar Que un amor no se olvidará más Ay mi amor no vayas a marchar Que ese adiós también te matará Y en la paz Armando el paro Zuleta A mi niña consentida Te quiero, te quiero mucho Tú bien lo sabes Mi amor es sencillo y bello como una flor Ya vuelven las dos ladrinas Vienen alegres Y en cambio yo sigo triste con mi dolor Eres el sueño de mi vida Neida, no ocultes tu querer Sabes que aquel pasado triste Solo con tu presencia Se borrará mujer Yo quiero que tú comprendas Yo quiero que tú comprendas Encuentro como decirte Esto no es una aventura A ti no podría mentirte Calla corazón Ya no sufras más Que serás feliz Con esa mujer Mira que mañana vuelve a salir el sol Sé que ella también trata de entender Esta gran pasión que hay dentro de mí Mira que mañana vuelve a salir el sol Como me gusta Yo soy un hombre que siempre que se enamora El mundo empieza y termina por ese amor Las cosas que son sencillas Las veo tan bellas Malpitan nerviosamente mi corazón Solo me queda la esperanza Y ella me aconseja muy bien Dice que empiezas a quererme Un poco de paciencia Y te tendré mujer No quiero que tú comprendas No quiero que tú comprendas Encuentro como decirte Esto no es una aventura A ti no podría mentirte Calla corazón Ya no sufras más Que serás feliz Con esa mujer Mira que mañana vuelve a salir el sol Sé que ella también trata de entender Esta gran pasión que hay dentro de mí Mira que mañana vuelve a salir el sol ¡Suscríbete al sol! Colombia Colombia Escucha tu música vallenata Colombia Apoya tu música que es muy grata Con el corazón Venimos cantando Y con mucho amor La seguimos creando Todas las orquestas Que vienen y van La música nuestra Se quiere llevar ¡Ay, ay, ay! Y así cantando con amor Música que alivia el dolor Que viva la felicidad Que acabe el odio y el rencor Que viva la felicidad Que acabe el odio y el rencor Música Un libro de amor Ese es Colombia Un canto de amor Ese es Colombia Un canto de amor Ese es Colombia Un canto de amor Ese es Colombia Música 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 Colombia Música 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 Y así cantando con amor, música que alivia el dolor Que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor Que viva la felicidad, que acabe el odio y el rencor Un dicto de amor, eso es Colombia 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 ¡Ay, hombre! Compadre Jairo Díaz Granados ¡Ay! No digas jamás no volveré, que nadie sabe sus caminos Después que juré no volví a amar, vuelvo a luchar por un cariño Dime, dime corazón más bien, que eso de tener al viajero Porque al separarla a la distancia, digo en mi añoranza la quiero Ya no temerás al amor mi adorado, irás de mi mano a desafiar sus aguas No te pongas triste porque suena el cantar de mi voz herida Pero el hombre de verdad vibra en la vida Y yo ayer lo que en la mía tanto deseaba Como explicar a mi tierra natal, que allá en Valledupar Se durmió mi guitarra, ay linda y rebelde mi amor Lleva mi verso en su voz Ay, pero que tiene Que trajo a mí la pasión Ay, como te quiero mi amor Como te quiero Ay, como te quiero mi amor Como te quiero Para la linda Stephanie Bava Rendón ¡Ay! Sentimiento Sentimiento Vuelvo a querer sin ni ayer mirar Como el tuyo no haga importarme Si lo que se muere no regresa Y todo el mundo en ella lo sabe No, no diré que solo reirás Que nunca empezar vendrá linda Por cualquier camino que ande diosa No hallarás rosas sin espinas Tú podrás pensar que no viva la vida Que no soy realista por tanta poesía Lo que te aseguro es que si tú te alejas Ya no habrá más sueños Y tantas canciones ya no tendrán versos Porque solo llevarán lágrimas mías Que explicación le daré a mi región Que por una pasión Que al valle mi poesía Invita y rebelde mi amor Lleva mi verso en su voz Ay pero que tiene Que trajo a mi la pasión Ay como te quiero mi amor Como te quiero Ay como te quiero mi amor Como te quiero Ay pero que tiene Que trajo a mi la pasión Ay como te quiero Ay como te quiero mi amor Cordita bonita Linda muchachita Como alguien dijera Así fue que me la recetó el doctor Tú eres medicina Que pronto alivia mi noble corazón Ay yo la vi que bailaba Preciosa y bonita Linda mirada Y un poco gordita Y me quedé fascinado A verla tan curiosita Y le encontré cualidades Que me gustaron todita Y le encontré cualidades Que me gustaron todita Porque ella es sincera como yo Es noble y decente como yo Baila ballenato como yo Y le gustan las canciones Que canto y compongo yo Cordita bonita Linda muchachita Como alguien dijera Así fue que me la recetó el doctor Tú eres medicina Que pronto alivia mi noble corazón Ay 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 Gordita te voy a llevar Gordita para mi región Gordita y te voy a dar La felicidad y la dicha Que merece un gran amor Gordita te voy a llevar Gordita para mi región Gordita y te voy a dar La más grande de las dichas Linda gordita te voy a dar el corazón Compadre Joséito Maestro Como siempre Pa'lante Ay hombre Música 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 Hermano, Emilio López, que sabrosura Concho Carlos Jr. y Beto Barros, mis hermanos del alma Hay que viva la vida, la vida bonita Y yo pido un viva para mi gordita Porque ella con sus caricias y palabras me magnifica Y es por eso que me siento amañado con mi gordita Y es por eso que me siento amañado con mi gordita Porque ella es sincera como yo Es esta insensible como yo Noble sus taciones como yo Y me quiere con el alma así como la amo yo Gordita, bonita, linda muchachita Por favor te pido que esta gordita no vayas a cambiar Para que no mueran todas las rosas que guarda mi rosal ¡Ajá! Gordita te voy a llevar Gordita para mi región Gordita y te voy a llevar La felicidad y la dicha que merecen gran amor Gordita aquí te voy a llevar Gordita para mi región Gordita aquí te voy a llevar La más grande de las dichas lindas gorditas Te voy a llevar el corazón Para el teso de Vallecután Es su alto marulanda ¡Vaya un ven! Angélica y Diana Natalia Ramos Te traigo esta canción cantando a dos voces Porque yo sé que así se va a escuchar mejor Con todo el corazón total ya me conoces Me gusta para ti la melodía de amor Te has dado cuenta ya que el mundo es un misterio La pena y el amor se pueden remediar Y fuera del amor hay casas sin remedio Mejor es olvidarla y vivir la realidad Y cuando brillan las estrellas Siento la voz de mi mujer Adoro su risa sincera Y la manera de toda la vida Debo hacer pecho sus caricias En adelante corazón Mi juventud no se termina En adelante corazón Mi juventud no se termina Y así no se va la vida Se va la vida Y el amor es grande y grande Y así no se va la vida Se va la vida Y el amor es grande y grande Doctor Rodrigo Daza Cárdenas En la cuanera Y en Bucaramanga Juan David Marisa ¡Grande! Me cautivo tu amor Algo extraño me pasa Que no he podido aún saber con precisión Y comprender mejor el miedo a la distancia Porque de ti depende la gran solución Yo sé que si no estás mi mundo no funciona Por tanto tiempo bien lo dice el corazón Porque la vida no ha podido convencerme Que un hombre solo siempre La puede pasar mejor Y cuando brillan las estrellas Siento la voz de mi mujer Adoro su risa sincera Y la manera de toda la vida Traba su pecho sus caricias Ven adelante corazón Mi juventud no se termina Ven adelante corazón Mi juventud no se termina Y así no se va la vida Se va la vida Y el amor es grande y grande Y así no se va la vida Se va la vida Y el amor es grande y grande Oye Oye Doño Barreto Con afecto ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.